¿Pero qué es este pilar? ¿Por qué siento como si expulsara una energía maligna? ¿Quién eres tú? ¿Y de dónde te provienes? ¡Habla! Mi nombre es Flaco Arreimon. Estoy hecho de un cúmulo de odio y récord. Mi único propósito en la vida es destruir y creo que comenzaré con ese insignificante mundo. Eso que dices, yo no te lo permitiré. Y entonces, primero acabaré contigo. ¡Prepárate! No tenemos por qué pelear. ¿No te das cuenta que tú y yo somos similares? La misma vez que a los días no te digas, tú y yo somos tan parecidos como la luz y la oscuridad. No me puedo creer que tu objetivo sea solamente destruir. Dale debería vivir para eso. ¡Ah! Creo que alguien te de mi corazón. Y uno de los favoritos de detener al mal máximo la danza. Y el único objetivo debería hacer detener a lo delohy. ¡Aquí! 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 No pienso verificar incluso Estoy haciendo un dios Y no, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Por eso Tal y perseverancia Te han hecho recapacitar Te has ganado mi respeto y admiración Debo confesar Que me gustaría ser tu Aunque creo Ella es demasiado tarde Y es demasiado tarde para tomar Y sí, así usaré mi último suspiro de energía Para reparar el daño que yo mismo creé Fue un placer conocerte Cada que te veo tengo una visión Veo que mi vida me evolucionó Seguro protegente, esa es mi misión Luchar por siempre hasta el final Hay veces que el corazón te dice lo que tú debes de hacer Se siente como un gran motor que te anima y te ayuda a crecer Quisiera poder saber si esta batalla la ganaría yo Me debo de esforzar pues la vida es un juego de azar Tan solo mírame y dime que estás bien Por ti cualquier temor siempre yo venceré Cada que te veo tengo una visión Veo que mi vida me evolucionó Debo protegerte con el corazón Luchar sin miedo alguno Cada que te veo tengo una visión Veo que mi vida me evolucionó Seguro protegerte, esa es mi misión Luchar por siempre hasta el final Cuando en peligro estás Siento como si mi alma fuera a estallar Es una sensación que me invade el poder desde el interior El fuego podrá quemar pero nada detiene mi voluntad Se pueden fusionar el valor y el amor hacen el poder Tan solo mírame y dime que estás bien Por ti cualquier temor siempre yo venceré Siento en todo el cuerpo un gran resplandor Veo que mi vida me evolucionó Debo protegerte con el corazón Luchar sin miedo alguno Sabes que te veo tengo una visión Veo que mi vida me evolucionó Debo protegerte, esa es mi misión Luchar por siempre hasta el final Cada que te veo tengo una visión Veo que mi vida me evolucionó Debo protegerte con el corazón Luchar sin miedo alguno Cada que te veo tengo una visión Veo que mi vida me evolucionó Debo protegerte, esa es mi misión Luchar por siempre hasta el final Siento en todo el cuerpo un gran resplandor Veo que mi vida me evolucionó Debo protegerte con el corazón Luchar sin miedo alguno Cada que te veo tengo una visión Veo que mi vida me evolucionó Debo protegerte, esa es mi misión Luchar por siempre hasta el final Luchar por siempre hasta el final C Digestión Gracias por ver el video.